Hola, mi nombre es Gabriel de Academia G, Tutoriales de Google Workspace. Aquí nuevamente con un tutorial en esta oportunidad cómo borrar tu actividad en tu cuenta de Google. Para ello te debes dirigir a myaccount.google.com En la descripción de este video pongo el enlace y tienes tres opciones. Una opción es borrar manualmente, otra opción es borrar por fecha y otra opción es automática. En el caso de la manual, una vez que se encuentran en myaccount.google.com se dirigen a privacidad y personalización y luego bajan a la parte inferior donde dice configuración de historial y pasan a la parte donde dice actividad en la web y en aplicaciones. Hacen clic allí y luego se dirigen a la parte de gestionar toda la actividad en la web y aplicaciones y aquí le sale las últimas actividades que han tenido con su cuenta de Google. Por ejemplo, aquí sale que he buscado en myaccount.google.com voy a detalles y aquí en la parte superior derecha elimino esta actividad y de esta manera se elimina esa actividad en cuestión. Esta es la forma manual como les comenté. Voy a regresar nuevamente a myaccount.google.com y le voy a enseñar la opción que es por fecha. Para ello nuevamente van a privacidad y personalización. Luego se dirigen a a mi actividad en la parte de configuración del historial mi actividad Luego se dirigen a la parte de buscar actividad y aquí sale filtrar por fecha y producto. Hacen clic ahí y aquí ustedes pueden hacer una filtración por fecha y borrar la actividad en esas fechas en cuestión. Por último la tercera opción que mencioné al inicio de este video es la llamada automática. Para ello nuevamente vamos a privacidad y personalización. Luego nos dirigimos a la parte de configuración del historial actividad en la web y aplicaciones y nos dirigimos nuevamente hasta el final donde dice elige una opción de eliminación automática y aquí ustedes seleccionan si quieren que se elimine automáticamente la actividad entre 18 a 36 meses y de esta manera pueden ustedes eliminar su actividad y pasar totalmente desapercibido si en caso ustedes lo desean. Bueno esto sería todo por hoy próximamente más tutoriales. Saludos.